Soy yo El que siempre está esperando cuando vuelves Si hace frío soy el que te da calor Al que abrazas cuando hacemos el amor Ese soy yo Soy yo El que siempre amanecer es en tu cuerpo El que antes de dormir te come a besos El que llena de canciones tu silencio Ese soy yo Y siempre escribirte poemas de amor Que no nos importa si el mundo cambió Tan solo me importa a tu lado perder el control A mi me gusta amarte Sentirte y abrazarte Llevarte flores como en los tiempos de antes A mi me gusta amarte Mirarte al despertarme Y entre tu cuerpo navegar por todas partes No voy a cambiar No voy a cambiar Mi forma de amar No voy a quererte toda, toda, toda la vida No voy a cambiar Mi forma de amar No voy a quererte y adorarte toda la vida Sentirte, besarte, mimarte Llenarte de flores Desde flores de flores, mi amor A mi me gusta amarte Sentirte y abrazarte Llevarte de flores Llevarte flores como en los tiempos de antes A mi me gusta A mi me gusta amarte Mirarte al despertarme Y entre tu cuerpo navegar por todas partes No voy a cambiar No voy a cambiar Mi forma de amar No voy a quererte toda, toda, toda la vida No voy a cambiar mi forma de amar Yo voy a quererte toda, toda, toda la vida Déjame quedarme con tus besos Déjame enredarme entre tus brazos Ya no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo Porque yo ya estoy desesperado Pero si quieres vamos paso a paso No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta pa' ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Tocame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz Y ser tu novio para siempre Tocame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererme Ay, no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta pa' ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo A dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Oh, 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 oh No hace falta lunas y está tu sonrisa La noche es perfecta pa' ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo A dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Quédate conmigo Quédate conmigo Ay, ay, mi amor Quédate conmigo La noche está para hacerte cucharita Ay, amor, ay, amor Y ser tu novio para siempre Crédate, créate, créate conmigo Cómo hacer para que no te vayas Cómo hacer para que no me olvides Cómo hacer para que todo el tiempo que vivimos No nos dejes cicatrices Cómo hacer para que te detengas Y no quieras ya cruzar la puerta Si no duermo contigo No tiene sentido que amanezca Sé que tengo tantos defectos Queriendo hacer todo perfecto Borrémoslo todo, empecemos de nuevo Si te vas Si te vas Seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 este febrero Contigo descubrí El amor verdadero Si te vas Después de todo quedaré en la nada Llegando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer Tanta falta Si te vas 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 La corda Como un tren sin estación Una luna sin balcón No imagino nuestro cuarto sin Tu ropa y el cajón No se trata de ganar Pero no te quiero perder Solo déjate querer Si te vas Seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 este febrero Contigo descubrí El amor verdadero Si te vas Después te puedo quedar en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer Tanta falta Si te vas Si te vas Si te vas Seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 este febrero Contigo descubrí Contigo descubrí El amor verdadero Si te vas Después de todo quedaré en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer Tanta falta Si te vas 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 Regálame un momento solo para hablarte No ya sé, no me conoces ni a presentarme Luciano Pereira, ¿qué tal? Me di no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño despierto, me ahogo y suspiro Entiendo que contigo, cosita preciosa tendría cien hijos ¡Cómo! Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Hoy un beso de tu boca Te juro sin duda estaría mi vida Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay, me estoy enamorando sin querer y queriendo Te juro que no sé qué me pasó Me estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño despierto, me ahogo y suspiro Entiendo que contigo, cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Un beso de tu boca Te juro sin duda estaría mi vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya no me importa nadie más que tú Y solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú, mi amor Ya dejé de entrar aquí, vírPUilhome juján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo, mirá, cosita preciosa Y así tendría cien hijos ¡Vamos! Y que ser como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca Te juro, sin duda sería mi vida Leo Muchas gracias Tú buenas noches 相jor bless Gracias Buna buena noche Rosita de presión ¡Gracias! 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 No, 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 no Soy yo, el que siempre está esperando cuando vuelves Si hace frío soy el que te da calor Al que abrazas cuando hacemos el amor Ese soy yo, soy yo El que siempre amanecer es en tu cuerpo El que antes de dormir te come a besos El que llena de canciones tu silencio Ese soy yo Y siempre escribirte poemas de amor Que no nos importa si el mundo cambió Tan solo me importa a tu lado perder el control A mí me gusta amarte, sentirte y abrazarte Llevarte flores como en los tiempos de antes A mí me gusta amarte, mirarte al despertarme Y entre tu cuerpo navegar por todas partes No voy a cambiar mi forma de amar No voy a quererte toda, toda, toda la vida No voy a cambiar mi forma de amar No voy a quererte y adorarte toda la vida Sentirte, besarte, mimarte Llenarte de flores, de flores, mi amor A mí me gusta amarte, sentirte y abrazarte Llevarte flores como en los tiempos de antes A mí me gusta amarte, mirarte al despertarme Y entre tu cuerpo navegar por todas partes No voy a cambiar mi forma de amar Yo voy a quererte toda, toda, toda la vida No voy a cambiar mi forma de amar Yo voy a quererte toda, toda, toda la vida Déjame quedarme con tus besos Déjame enredarme entre tus brazos Ya no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo Porque yo ya estoy desesperado Pero si quieres vamos paso a paso No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta pa' ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme en aquí ni un segundo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Tocame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz Y ser tu novio para siempre Tocame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta pa' ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo A dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta pa' ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo A dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Ay, ay, mi amor Quédate conmigo La noche está para hacerte cucharita Ay, amor 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 Y ser tu novio para siempre Quédate conmigo Quédate, quédate, quédate conmigo Quédate conmigo Oh, 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 oh Cómo hacer para que no te vayas, cómo hacer para que no me olvides, cómo hacer para que todo el tiempo que vivimos no nos deje cicatrices Cómo hacer para que te detengas y no quieras ya cruzar la puerta, si no duermo contigo no tiene sentido que amanezca Sé que tengo tantos defectos, queriendo hacer todo perfecto, borrémoslo todo, empecemos de nuevo Si te vas, seré en la casa solo un extranjero, ya no habrá 14 este febrero, contigo descubrí el amor verdadero Si te vas, después de todo quedaré en la nada, cantando con mentiras lo que tú llenabas, entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas, si te vas Como un tren sin estación, una luna sin balcón, no imagino nuestro cuarto sin tu ropa y el cajón No se trata de ganar, pero no te quiero perder, solo déjate querer Si te vas, seré en la casa solo un extranjero, ya no habrá 14 este febrero, contigo descubrí el amor verdadero Si te vas, si te vas, después de todo quedaré en la nada, llenando con mentiras lo que tú llenabas, entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas, si te vas, seré en la casa solo un extranjero, ya no habrá 14 este febrero, contigo descubrí el amor verdadero Si te vas, si te vas Si te vas, después de todo quedaré en la nada, llenando con mentiras lo que tú llenabas, entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas, si te vas, si te vas Si te vas Si te vas Regalame un momento solo para hablarte, ya sé no me conoces ni a presentarme, Luciano Pereira que tal De ti no sé cómo perder todo este tiempo, si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó, estoy alucinando por tu amor, no habrás sentido esto, te sueño despierto, me ahogo y suspiro Con que am Es Caseza, Amy, tiene que verelo feliz Si te vas, me ahogo y limpia y limpia, cantarán con mentiras lo que se podrás Por ti no sé cómo perder todo este tiempo, sino voy a decir cómo美元 es fácil Y que sea como tú Porque como tú no hay otra Hoy no la pese de tu boca, te juro sin duda te harían Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay, me estoy enamorando sin querer y queriendo Te juro que no sé qué me pasó Me estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, tu sueño despierto, me ahogó el suspiro Entiendo que contigo tu cita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú Porque como tú no yo ya con los besos de tu boca Te juro sin duda estaría mi vida Ya no me importa nadie más que tú Y solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú, mi amor Ya dejé de tener aquí, dije en Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo, mira cositas preciosas Y tendría cien hijos ¡Vamos! Y que sea como tú Que no te veo en esta hora Que no te veo en esta hora De otra vida Y que sea como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca Te juro, sin duda, estaría vivida Oh, 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 oh Oh, 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 hey, hey Muchas gracias Buenas noches Gracias Buenas noches Chao Cosita de acción Cosita de acción Cosita de acción Cosita de acción ¡Vamos la noche! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!